Nos enlazamos de nueva cuenta con Carolina Valladares hasta Londres para conocer qué nueva información hay sobre los preparativos del funeral de estado de la reina Isabel II. Para que en el día de mañana a las 11 de la mañana inicie el funeral de estado en honor a la reina Isabel II en la Westminster Abbey detrás de donde nos encontramos. La situación ahora a esta hora de la noche ya hace frío, ya oscureció hace rato y la situación es que tenemos a decenas y cientos de personas que llevan acampando en esta calle, en la Whitehall Avenue, desde horas de la mañana. Ahora ya están en sus tiendas de campaña, en sus sacos de dormir, han comido, han traído agua, todo lo necesario para estar prevenidos y es que va a caer a temperatura hasta los 9 grados. Hay sensación de frío ahora mismo, pero no se quieren perder este funeral de estado. Muchos de ellos incluso ya estuvieron dándole su último adiós en el Westminster Hall y recordar que todavía el féretro de la reina Isabel II de Inglaterra se encuentra en el palacio de Westminster. A esta hora hay personas que siguen haciendo cola para tener esa opción hasta las 6 y media de la mañana de mañana para darle el último adiós. Luego, posteriormente, el féretro será trasladado desde el palacio de Westminster hasta la abadía de Westminster. ¿Y qué va a pasar en la abadía de Westminster? Pues que vamos a ver una concentración única en la historia de líderes mundiales y políticos reunidos en un mismo edificio. Casi 500 de ellos llegados de todo el mundo. Entre los asistentes está el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto a su esposa, también la primera dama, Jill Biden. También estará ahí el presidente de Brasil, el primer ministro de Canadá, la primera ministra de Nueva Zelanda y un sinfín de políticos venidos de todo el mundo. Pero también, por supuesto, las casas reales a nivel mundial y, por supuesto, las casas reales europeas. Muchos de los monarcas europeos tienen lazos de sangre con la familia real británica. Y en cuanto a la agenda del rey Carlos III, en el día de hoy contarles que se ha reunido con los primeros ministros de los países de la Commonwealth. En total, 14 países en todo el mundo aún tienen como jefe de Estado a la reina, en este caso ahora ya al rey de Inglaterra, como su jefe de Estado. Este es el informe a esta hora de la noche. Carolina Valladares, de la Voz de América, para TN23. Carolina, y es que se conoce que también son miles de policías y soldados los que ya están coordinando toda la seguridad para que todo este acto protocolario, que es el velatorio, el funeral de Estado oficial, después de todas estas actividades que se desarrollaron durante los últimos días, para que las personas pudieran darle el último adiós de cerca a la reina Isabel, pues se desarrollen con total normalidad, como hasta este momento se ha hecho. Como tú ya hacías mención, Carolina, se sabe que también miles de personas están ya ubicadas en sus mejores puestos a lo largo de este recorrido, que hará el coche fúnebre desde el Palacio de Westminster hasta donde descansarán los restos de la monarca Isabel II, que es el Palacio de Buckingham. Nosotros acá en TN23 le estaremos llevando todos los detalles y todo el desarrollo de esta ceremonia fúnebre, que está a tan solo unas horas de iniciar y en el que se espera que sea la concentración de líderes mundiales más grande de las últimas décadas. ¡Gracias!